Red Bull se ha desvanecido, al menos así fue durante la jornada del viernes del Gran Premio de los Países Bajos, donde en ninguna de las dos prácticas figuró dentro de los cinco mejores, dejando que Mercedes y Ferrari tomaran el control de las sesiones. Durante la primera práctica, el británico George Russell marcó el ritmo con un tiempo de 1 minuto 12 segundos 455 milésimas para liderar el 1-2 de Mercedes con Lewis Hamilton en la segunda plaza a dos décimas de segundo. Detrás de las flechas plateadas se posicionó Carlos Sainz como el mejor Ferrari con un registro de 1 minuto 12 segundos 845 milésimas, para dejar en cuarto y quinto al dueto de McLaren con Lando Norris y Daniel Ricciardo respectivamente. El Monegas Cochard Reclair fue sexto, aunque a seis décimas de lo hecho por Russell. Sergio Pérez fue el mejor de Red Bull en la sesión inicial con el séptimo puesto, pero a nueve décimas de Mercedes, mientras Max Verstappen solo completó siete giros luego de que su coche se quedó detenido en la pista por una falla mecánica enfocada en la caja de cambios, dejándolo en la posición 19. Fernando Alonso y Esteban Ocon colocaron a los Alpín en octavo y noveno, pero a un segundo de diferencia respecto al líder con el Williams de Alexander Albon, cerrando los diez primeros. Para la segunda sesión, Ferrari se llevó el control con Charles De Kler y Carlos Sainz en la primera y segunda posición, con una mínima diferencia entre sus dos competidores. El inicio de la segunda práctica se retrasó luego de que el programa de clasificación de la Fórmula 2 sufrió dos interrupciones por diversos incidentes. Esto le dio un poco más de tiempo a Red Bull para tratar de solucionar los problemas de Max Verstappen, que padeció en la primera práctica y limitaron su kilometraje. Leclerc logró un mejor giro de un minuto, 12 segundos, 345 milésimas en la parte media de la práctica, para superar por apenas cuatro milésimas de segundo al español Carlos Sainz. El madrileño era el más veloz hasta ese momento, gracias a su vuelta de minuto con 12 segundos, 349 milésimas. En ese instante, Sergio Pérez se ubicaba en la posición 12 a 1.148 segundos de diferencia de lo hecho por Leclerc. Lewis Hamilton se ubicó en la tercera posición, luego de las simulaciones de clasificación, quedando a solo 72 milésimas de segundo de Leclerc. Lando Norris y Russell cerraban los cinco primeros. Lance Stroll, Fernando Alonso, Max Verstappen, Esteban Ocon y Daniel Ricciardo cerraron el top 10 de la segunda práctica. El campeón del mundo completó un programa de 22 giros, que sumados a sus siete de la primera tanda, lo ponían con 29 vueltas en la jornada del viernes. Sergio Pérez resultó decimosegundo en un día donde Red Bull continuó con evaluaciones de pisos diferentes en sus monoplazas. La gran noticia se dio fuera de la pista con la Junta de Reconocimiento de Contratos de la Fórmula 1, dando su veredicto en el caso Oscar Piastri. El organismo señaló que el piloto australiano tiene un acuerdo válido con McLaren, por lo que podrá competir con la casa de Joaquín en 2023, como sustituto de Daniel Ricciardo. McLaren de inmediato confirmó su llegada como piloto oficial, como compañero de Lando Norris, mientras Alpine dijo que no apelara a la decisión y se enfocaran en anunciar su orinación de pilotos en fechas próximas. Recuerda seguir la lección de clasificación de Sambor a través de lat.motorsport.com. Lección de la Fórmula 1 Gracias por ver el video.